Bueno, a cuatro horas casi de partir de Montevideo, rumbo y a luego a Buenos Aires, he tenido la suerte de estar acá en la Fundación Mario Benedetti y me encuentro con suerte con un amigo que se va a presentar y nos va a hablar un poquito por qué, hace cuánto se inició esta iniciativa llamada Fundación Mario Benedetti. Bueno, mi nombre es Ariel Silva, yo fui secretario personal de Mario y a partir del testamento que Mario hizo, dejó escrito que se formara una Fundación con su nombre el día que él no estuviera, porque bueno, como era él, en vida no quería que hubiera nada que llevar a su nombre. Y bueno, dejó para la formación de la Fundación, la Fundación tiene fundamentalmente dos objetivos claros que él también dejó escritos, uno es acerca de la cultura y el otro de los derechos humanos. Nosotros estamos trabajando en ambas áreas que incluso las encontramos muy interrelacionadas entre sí. Tenemos un consejo administrativo que está formado por la profesora y escritora Silvia Lago, el periodista que fue diputado socialista, Guillermo Chiflet, el médico de Mario, el doctor Ricardo Elena, y los vocales son Daniel Biglietti y Eduardo Galeano. Ese es el consejo de la Fundación, nosotros nos reunimos periódicamente, ellos dan las directivas generales de acuerdo a las actividades que se nos plantean y tratamos de realizar, tener iniciativas desde aquí hacia afuera y de recibir todas las iniciativas que nos vienen en estas dos áreas. Hemos trabajado mucho, sobre todo en el tema de derechos humanos, hemos trabajado mucho, hicimos investigaciones de los asignatos durante el periodo de terrorismo de Estado, de las muertes por tortura en las cárceles, desde la Fundación se realizó una investigación que se presentó a la justicia y ahora estamos acompañando a los testigos a declarar. También hemos participado de algunos eventos internacionales, los encuentros por memoria, verdad y justicia que se fueron haciendo en Buenos Aires primero, el segundo lo hicimos acá, el tercero se hizo en Chile, y ahora probablemente haya un cuarto que se hará en Paraguay. Bueno, estamos en el trabajo de, así como a través de la doctrina de seguridad nacional, a través de las Escuelas de las Américas, ellos tuvieron una ideología y ellos tuvieron, hicieron una sistematización del horror, digamos. De esa manera nosotros también queremos buscar la forma de unir a los pueblos de Latinoamérica, por la memoria, por la búsqueda de esa verdad que nos está faltando, por la búsqueda de la verdad que sí se sabe, pero la están ocultando, y también para que a partir de ahí que sea justicia. Entonces, como hubo planes que abarcaron a toda América, bueno, de esa misma forma, para desandar ese camino, es que nosotros también tenemos que unirnos los distintos países. Si me permites una pregunta respecto a esto, para luego unas palabras tuyas de Mario mismo. Pero no sé si has escuchado por ahí, en general, en América Latina, por este tema de la memoria, ¿no? A veces en Argentina, sobre todo, escuché una posición bastante clara respecto a que por parte de los estados se nos pide a quienes, de alguna manera a quienes han sufrido más los temas de la dictadura, incluso violencia política como pasa en Perú, y hay desaparecidos muertos, que es la hora de, se le pide a la sociedad civil que es la hora de la reconciliación, y eso a veces leyéndolo entre líneas como que da a entender de que ya no me moria, ¿no? O sea, reconciliémonos y de aquí para adelante. Pero eso tiene, he escuchado varias opiniones al respecto. ¿Qué te parece eso? Bueno, me parece que eso, me parece que es una posición esa del perdón, que no es una posición correcta. Me parece que para encaminarse hacia el futuro siempre hay que estar pensando en el pasado. Entonces, en tanto, lo que pasó en el pasado todavía no ha tenido su verdad, hasta que esa verdad no aparezca, hasta que la sociedad no sepa realmente qué fue lo que pasó, hasta que no aparezcan, o por lo menos las noticias, hasta que no aparezcan los compañeros desaparecidos, esos familiares no van a tener ni siquiera un lugar donde ir a dejar una flor. Y esas son heridas muy graves a lo largo y ancho de toda la sociedad. Y esas heridas solo pueden sanar con el conocimiento de la verdad. Es decir, no, no. Quien debería pedir perdón de alguna manera es el Estado, porque se cometió un terrorismo de Estado, ¿no? Fue desde el Estado que se realizó esta gran masacre. Claro, claro, de ahí ya aprovechando a nombre de todos los que admiramos al tema del derecho a la vida, al respeto a los derechos humanos, entre ellos a Mario Benetti, ahora que nos cuentas que esta fundación promueve justamente el tema de derechos, bueno, es la lucha permanente por que no queden impunes, esa violación de derechos humanos en gran parte de la América. Tal vez, como una de las penúltimas preguntas, ya que has sido el secretario personal de Mario, ¿qué podrías referirnos para, en este caso lo voy a compartir con peruanos, pero también con otros compatriotas de la América, ¿no? ¿Cómo era el Mario Benedetti que desde el colegio, estoy segura que en la secundaria se nos enseñaba de él, pero que ya quienes amamos mucho, trascendemos en la lectura, está entre lo romántico, está también entre el tipo de, el mensaje social, ¿cómo podrías tú describirnos brevemente a Mario Benedetti? Bueno, el haber trabajado con Mario fue un privilegio, el haberlo conocido de cerca, yo creo que era una persona humilde, una persona sencilla, muy inteligente, creo que tenía una condición especial y era la de predicar con el ejemplo, ¿no? Creo que era un tipo de una lealtad, una honradez, a carta cabal, y bueno, y él predicaba con el ejemplo. Cuando él decía que le parecía que algo se tenía que hacer, era el primero en tomar la acción. Es un hombre que escribió muchísimo, 96 libros, que abarcó todos los géneros, no dejó ninguno, y bueno, y yo siempre convido a la gente, Mario no lo hacía, decía, lean los clásicos, nunca decía, nunca se recomendaba él mismo. Yo recomiendo a la gente que se lea también, que se lean los ensayos de Mario. Mario tiene una cantidad de ensayos de perplejidades del fin de siglo, por ejemplo, donde habla cosas como el tema justamente de la memoria, donde habla de la paz o la aceptación del otro, donde trata ese tipo de temas más filosóficos, que creo que son muy interesantes, con pensamientos evidentemente latinoamericanos, y latinoamericanistas, digamos. Y también otros ensayos como, los ensayos que hablan acerca del compromiso de la persona, ¿no? Por un lado la palabra, pero Mario decía, la palabra no es lo principal, lo principal es el hombre que tiene la posibilidad de hablar o de callar, y tiene la posibilidad de actuar, tiene la posibilidad de la acción. Si, tendría que preguntarte, ¿qué era lo que Mario Benedetti más detestaba, odiaba, en el sentido, tal vez, del mundo, de lo que pasaba en ese entonces? ¿Qué le dolía más a Mario? Bueno, son cosas distintas. Yo te digo, lo que más odiaba a Mario, me parece, yo podría decir, por conversaciones que tuve con él, y por todo lo que él escribió, era, fundamentalmente, la hipocresía, ¿no? Es decir, él fue un hombre que, se puede ver a lo largo de su obra, al principio, él comenzó siendo un observador agudo de la realidad, y luego, más adelante, él fue denunciando lo que estaba pasando, y luego tomó partido por lo que estaba pasando, y, bueno, justamente por eso fue perseguido, fue condenado a muerte, se tuvo que exiliar, por grupos paramilitares, ¿no? Lo pusieron en una lista que lo iban a matar, se tuvo que exiliar, y, bueno, y tuvo que vivir, eso le daría muchísimo el exilio también, ¿no? Tuvo que vivir muchos años de su vida fuera del país. Si bien hay una diversidad en los géneros que ha abordado Mario, y como los que recomendabas leer en ensayos, me parece, pero que en la mayor parte de los géneros, como que Mario Benedetti asume, toma de una manera hasta graciosa, el tema de la muerte, ¿cómo asumía Mario el tema, digamos, la vida y la muerte, ¿no? Varios relatos hablan de eso, ¿no? Sí, sí. Con humor. Sí, sí, este, bueno, él era, este, tenía un humor muy especial, ¿no? También, este, él fue cronista humorístico también, escribió una cantidad de cosas de humor con un pseudónimo de Amocles, este, y, y bueno, y también a veces los temas muy serios, sobre todo en el último tiempo, donde, este, por supuesto, como es lógico, ¿no? Él se veía cercano, este, a la muerte, todos los, este, los escritores de la generación de él estaban, estaban lamentablemente desapareciendo, y bueno, él se veía muy cercano, y bueno, y bromeaba con respecto a eso muchas veces. Pero también en sus últimos libros se nota, se nota una profunda reflexión, una, este, mirada filosófica acerca de la vida y la muerte. Bueno, te voy a agradecer este tiempo que nos, que nos has dado, digo, para los que vamos a, a ver esto, cualquier, información, difusión, sería buenísimo que, que se crea algún medio alternativo, ¿no? Para que también, esto pueda llegar a otros países, a Perú, que hay mucha, todavía, a pesar del internet y otros, avances de las TICs, las famosas tecnologías, se, se está en la lucha de promover la lectura, ¿no? Y Benedetti es obligado y con placer muy recibido, y trabajado en la secundaria, en la universidad también, y en las especialidades en literatura, pero, digamos, trasciende más allá porque hay ese compromiso social, ¿no? Entonces, muchas gracias, lo mejor para la fundación, y tal vez algunas palabras finales que desees agregar. Bueno, muchas gracias, yo te agradezco a ti, este, también porque, de alguna manera, sos una embajadora, ¿no? Esto es una oportunidad de decir cosas de la fundación. La fundación tiene una página web, que es www.fundacionmariobanedetti.org, allí están las actividades que vamos haciendo, y, este, y bueno, los que quieran, ahí también hay un link para comunicarse con nosotros, en la casilla de contacto, los que quieran comunicarse, hacer propuestas, plantear actividades, nosotros estamos afines a recibir todas las iniciativas. Muchas gracias. A ti.